¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al Panecer Retro y me callo para que aprecien la cinemática de la misión número 36, Silencio del Soplón. Ok, el tipo es directo, ¿eh? El tipo es directo y nosotros también. Somos de pocas palabras y nunca mejor dicho para Cloud Speed. ¿Qué tal a todos? Dejen el concentro para hacerlo más rápido aún. Bloqueo la entrada por si acaso, ¿eh? Digo. Creo que ahí dejo menos huecos para la posible huida del tipo. A ver a los cuantos intentos meto la granada en esa ventana. ¿Les queda alguna duda de lo eficaz que soy a veces? ¡Ay, no! ¡Qué cagada hicimos ahí! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Agarraremos el coche rápido, uy, antes de que nos maten y vamos a seguir el tipo con el coche. Bueno, lo hice medio pro, pero al final no la pude resolver bien, ¿eh? Uy, ese coche, ¿qué pasó? Gente, déjenme en la sección de los comentarios, carro chocones. Suscríbete.